Camilo ¿¡JECRACIAS !!!! ¡¡DAS CARA MENAS A MENTOS!! ¡¡ESCÁN VENOS A MENTOS!!! ¡Ve están cortados, chimores! ¡¡AS CÁCNOR chicos! ¡¡DAS POR CARA MENAS A MENTOS! ¡¡DAS PASIÑO SI! ¡¡SIME QUE LLEVAN A LOS ÚLLA! ¡¡DAS PASIÑO SI! ¡¡¡DAS PASIÑO SI! ¡¡SIME QUE LLEVAN A MENTOS! ¡¡¡LUSÍ DESCALO SI! ¡¡SIME QUE LLEVAN A LOS ÚLLA! a la mujer a la mujer a la mujer a la mujer ¡Gracias!